Para el día de hoy ya estamos estimando que la situación cambie. Tenemos un nivel de unidades generadoras que se van a incorporar al sistema. Ya algunas se incorporaron, las dos unidades Rente. En el día de ayer habíamos dicho que no teníamos ninguna unidad. En la termoeléptica Rente se incorporaron dos unidades, la unidad 3 y la unidad 6. De la termoeléptica Rente se incorporaron al sistema. El combustible de Mariel, del emplazamiento de Mariel y la central flotante, ya se empezó a suministrar combustible la noche de ayer. Y ya están entregando energía al Sistema Eléctrico Nacional ya en horario de la mañana. En el caso de MOA, ya también en el día de hoy vamos a tener solucionado el tema del problema de combustible y también vamos a tener disponible esa central, que es un 105 MW, que puede incorporarse también al sistema eléctrico ya en el día de hoy. Y también en el gas, la turbina de vapor de en el gas, que dijimos que está en mantenimiento, que después del mantenimiento se corrigieron grupos de efectos y ya estamos estimando que en el día de hoy se puede incorporar también la turbina de vapor de en el gas a entregar energía al Sistema Eléctrico Nacional. También el combustible de la generación distribuida ha tenido un mejoramiento en su disponibilidad, o sea, en la distribución como resultado, un incremento en la disponibilidad y eso hace que para la noche de hoy estemos estimando 2.585 MW de disponibilidad y 2.980 MW de máxima demanda, eso es 395 MW de déficit y 465 MW de afectación. Como pueden apreciar, la afectación es mucho menor que la que estamos pronosticando, que la que ocurrió el día de hoy, que fueron 972 MW. Eso, por supuesto, es resultado de las incorporaciones que hemos explicado, las dos unidades de rente, el emplazamiento de Mario Limoba y en el gas como elemento fundamental. Y el tema del combustible, la generación distribuida también ha tenido un comportamiento progresivo a la mejoría y eso va también a continuar en el día de hoy, eso es lo que va a dar como resultado, un mejoramiento en los niveles de afectación, llegar a 465 MW en la hora de la máxima demanda. Por supuesto, el mejoramiento a ser paul latino, en el caso de NERGA, el emplazamiento de MOA, ya se va incorporando en el horario de la tarde al sistema eléctrico, lo que quiere decir que la mejoría no se va a dar de manera inmediata, pero sí ya en el transcurso del día se va a ir notando que va a haber una mejoría en el comportamiento de la disponibilidad y por supuesto en la disminución en las afectaciones al servicio.